¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoel112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, pues de nuevo, es viernes, ya fin de semana. Ya sé, ya sé, no se me oye triste, pero es por una muy buena y sencilla razón. Ayer anunciaron que ya estamos saliendo de cuarentena prácticamente, ya estos últimos 15 días hasta final de este mes. Ahí estamos en mayo, me parece, si no mal recuerdo. Ya van a empezar otra vez a retomar las actividades normales, entre comillas, pero con las medidas de sanidad, obviamente. Ahora sí, la distancia, tu cubrebocas y el lavado obsesivo de manos. ¿Ok? ¿Ok? ¡Algo me picó! ¡Diablos! Bueno, ni modo. Y bueno, ese es un punto muy importante, la verdad, puesto que creo que a todos ya nos está pegando el encierro. Es que en serio, yo extraño mucho ir a jugar, ir a las juntadas los sábados, los domingos, y convivir con ustedes. Pero ya, próximamente, próximamente. De hecho, de la página de Beygaraje, ya anunció que como ya estamos de salida, ahora sí, exactamente dentro de un mes, el 15 de julio, si es el próximo mes, sí, creo que sí. Bueno, el próximo mes, el 15 días, la primera quincena, va a ser un torneo, me parece. Aún está en planeación, pero vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Ok. Y bueno, esta es una cacería rápida. Ahora sí, es la cacería número 72, creo, si no mal recuerdo. Conseguimos poquitas cosas, pero también hay un par de noticias, quiero mostrarles un par de cosillas que me llegaron también. Así que, vamos a empezar. Lo primero que conseguimos en esta cacería, ¿qué fue? ¡Esto! Un frame Bump. Este es de Hasbro, lo cambiamos por el Expand, de hecho, el Expand amarillo que vimos en el video pasado. Igual, un amigo, un suscriptor, lo vio y me dice, ¡Ah! ¡Cámbiame el Expand! Y luego, luego me ofreció el Bump, y Bump también es una muy buena opción. Entonces, yo dije, ¡Ah! ¿Por qué no? Además, es Hasbro por Hasbro, así que no está mal. Este va muy bien para todo lo que es de giro izquierdo y derecho. De hecho, es muy, muy versátil. ¿Qué otra cosa conseguimos? Un disco 7, De hecho, este disco 7 estaba súper, súper opaco. Aquí pueden ver cómo estaba. Todo ya opaco, ya, pues, gastado. Y lo fui puliendo poco a poco, poco a poco. Pero la verdad, aquí ya me cansé y lo dejé de lado. También me han estado preguntando cómo se pulen. ¿Hay un video en el canal? Sí, pero ya lo revisé. Y está horrible. Creo que fue uno de mis primeros videos que empecé a subir. De hecho, creo que no tenía, ahora sí, la cámara y el celular con el que ahorita lo estoy grabando. Y quedó fatal. Y quedó fatal. El audio, la iluminación. La idea está bien, pero el video es malo en sí. Así que yo creo que lo vamos a repetir conforme los días. Estaba todo el disco ya opaco, ya. Pues ya ha gastado, ¿no? Pero creo que voy a repetir ese video. Ya saben, si les agrada la idea, déjenlo en los comentarios. ¿Por qué no? Ya saben que su opinión siempre es muy importante también para mí. ¿Qué otra cosa conseguimos? Un driver Iron. Iron, Iron. No, creo que pronuncia Iron. Iron me gusta. Me gusta más que Sward. Y me gusta un poquito más que Charge. Porque estos drivers son pesados. Ahora sí, todo lo más pesado que tienen es aquí en la punta. Para agarrar, ahora sí, tener un mayor agarre al estadio. Y dar ataques muy, muy fuertes. De hecho, ya saben, no soy fan de los Bays de tipo ataque. Pero tienen su encanto. He estado probándolos porque tengo muchísimas piezas de ataque. Principalmente drivers y algunos ledgers. Y yo así de, oye, está divertido. Entonces, vamos a empezar a buscarle algunos combos de ataque. Ya no vamos a estar a la defensa. Ahora vamos al ataque. A ver, ¿qué tal va? Tienen su encanto. Y aparte con el nuevo reglas. Que ahora sí, el Burd Finish cuesta dos puntos. Como siempre. Si empujas a tu rival fuera del estadio, ya vale dos puntos. Ahora sí quieren revivir a los Bays de ataque. Eso está perfecto. Y pues, por resistencia. Ya saben, un punto. Como siempre. De un fuera, pues creo que no ha cambiado mucho. Así que, está bien. También, otra cosita que llegó. Fue esto. Llegaron random. Random layer volumen 3, chicos. Llegaron 8, de hecho. Igual en un par de grupos ya los publiqué. Llegaron 8. Estos los pedí por... ¿Cómo se llama esta página? Por Ebay. Por Ebay los pedí. Fueron 8, ahora sí, al azar. Tardaron un poquito en llegar. Sí, pero llegaron. El detalle. Se me hace excesivo pagar lo que me pidieron por ellos. Bueno, los randoms se salieron baratos. Lo que me salió caro fue el impuesto donal y el envío. Que la verdad es que se me hizo extremadamente caro. Y pues, uno llegó hecho triza. Bueno, en sí, cuando lo revisaron, abrieron uno completamente. Que fue este. De hecho, esto lo vamos a ver ahorita. O sea, abrieron la caja, todo. Y lo revisaron de pieza a cabeza. Está bien, está bien. Pero creo que hay que tenerle más cuidado. De hecho, los que me siguen en el Instagram ya lo vieron. Este fue el que le tomé la foto. Ahí está desde ayer. Vean, es que está súper bonito. Es un Venom Ashura Zen. Muy, muy bonito. Y con este me di cuenta de que los layers de ataque tienen su encanto. Ahora sí, su modalidad de ataque es buena. Aparte de que Venom tiene muchísimas salientes. No es muy pesado. De hecho, es muy aerodinámico. Porque todo va hacia abajo. Entonces tiene un mayor agarre al estadio. Por la bolsa de aire que genera. Pero, en fin. Les digo, no me gusta pedir por páginas alternas. Ahora sí, yo sé que es de la única manera como la mayoría los puede conseguir. Y está bien. Pero, de 8. Aquí son 5. El que abrimos fue ese. Y los otros dos ya los entregué. Curiosamente, muchos me preguntaban de el Odín y yo. No, ¿sabes qué? Salazar. Hazle como quieras. El Odín ahorita está caro. Ahora sí, confirmado. Está un poquitín caro. Puesto que tienen que abrir un buen de random para completarlos. Porque ya vienen que... Ya saben que viene variado. Hay 120 y tantas opciones que te pueden salir. Antes de que te salga el Odín. Completo, obviamente. Allí le entregamos dos random. Ahora sí los dimos a buen precio, sinceramente. Le digo, salió barato. Entonces, tampoco puedo dar un precio excesivo. Este... Y curiosamente, es un suscriptor también de aquí de la ciudad. Lo vi y se fue súper contento. Le digo, pues ábrelos, a ver qué te toca. A mí me dice, no, los voy a abrir en mi casa. Creo que le hice un unboxing, no sé. La verdad, no me ha mandado mensaje. Y le dije, si haces un video, mándamelo. Pero ya me mandó, ¿qué le tocó? Le tocó un... ¿Cómo se llama? Le tocó un Judman Pegasus. Con esta, la pesita de dos puntos. La que trae el Lace Drago. Y le tocó un Venom Knockout Gen. Ahora sí le tocó piezas bastante buenas. Ahí desquitó lo que pagó por los dos random, en serio. Pero, en fin. Bueno, dejando de lado todo esto. Pues les digo, ya vamos a empezar a la normalidad, podría decirse. Y bueno, noticias. Noticias que hay. Cierto, los nuevos... ¿Veis ahora sí lo que es este Fafnir y Longinus? Están hermosas. Ya lo vimos en el video pasado. Pero salieron los packaging. Por aquí se los voy a dejar. Aquí les voy a dejar el de Fafnir. Y por acá les voy a dejar el de Longinus. Igual aquí vamos a ver un poquito de lo que hay. Ahora sí, de cómo van a venir estructurados. Me gusta. El chasis de Longinus ya saben que se va a acoplar con el ring. Está perfecto. Se parece mucho a este... ¿Cómo se llama? Al S-Waze. Y Fafnir va a tener doble cambio de modo. Ya sabemos que los que son de triángulo pueden embonar en triángulo normal o a la inversa. Lo vimos con el Valkyrie porque casi me... Casi, casi me excomulgan. Por hacer eso con el Valkyrie. Pero ni modo. Es mi Bey y hago lo que quiero. Las preventas. Dicen que ya hay. La verdad yo no he visto. Dicen. No, que en Amazon. En Amazon no hay. No, que en Ebay tampoco hay. Por favor, Arbayer o no sé por dónde ustedes compren. Chéquenlo. Pero yo creo que se van a liberar hasta el 20, 22. Porque me parece que sale el 25. Si no mal recuerdo. Y qué más. El nuevo capítulo de Beyblade Sparking. Ya, ya se emitió. De hecho, los que no lo han visto pueden ir a la página. Que está aquí en la descripción. Para ir a ver el capítulo. Estuvo bastante bien. Ahora sí. Muy bueno. No lo voy a resumir. Porque no les quiero hacer spoiler. Ya saben. Si quieren ir a verlo. Pues pausen el video. Y ahorita vuelven. Free. Ahora sí. Ball y los demás fueron otra vez a España. Se encontraron al buen cacerolo. Ahí con. Ahí en la representación del bosque. Todo bonito. Con los ciervos y todo. Con el Bambi. Este. Hikaru y Hyuga se enfrentan con. Con Free. Y de hecho. Algo que me gustó bastante del capítulo. Es que. Free ya no tiene esa personalidad de. De. Así todo tranquilo. Porque hay dos modos de ser. De tener esa personalidad. Una. Sentirse superiores que los demás. Y que nada te importe. O que realmente nada te importe. Y realmente. Free se confiaba mucho. Porque eres extremadamente fuerte con Favnir. Y. La verdad. Si se le ve un poquito de más desarrollo. Puesto que ya se lo toma en serio. De que. No manches. Ya me pueden ganar. Entonces ya me voy a poner serio. Eso me parece perfecto. En el desarrollo del personaje. Ahora si. Este Hikaru y Hyuga. Pues no pudieron hacerle frente. Es el Free. Es el Free de la olla. No le iban a. No le iban a ganar. No. O sea. Obvio no. Además. Ahorita lo están. Lo están fogueando. Lo están calando. Porque. El. El antagonista. El. Ay no me acuerdo ahorita. Como se llama. Tiene un nombre raro. Se vio en el reflejo de los ojos. De este Free. Y. Esperemos que en el próximo capítulo. Se revele un poco más. Del nuevo antagonista. Y sinceramente. El. Subey. Este. Uranus. Me llama la atención. Me llama bastante la atención. Pero. Yo creo que nos vamos a. A tener que esperar al mínimo. Un mesecito más. Para ver su Bey. Ya que se libere más o menos. Así que. Bueno chicos. Este video. Fue muy muy cortito. Lo sé. Lo sé. Pero. Pues es lo que hay. Esperemos ya vernos el. Dentro de. Treinta días. Así dentro de un mes. Ya para empezar otra vez. A hacer las juntadas. Y volvernos a juntar. Vernos. Y echar unas buenas batallas. Lo random. Van a estar en venta. Creo que lo subiré a las. A los grupos de Facebook. Y tal vez a la página. Y pues ahí me mandan un mensaje. Si les interesa algo. También. No crean. No se me olvida. Es viernes de saluditos. Ya saben chicos. Los saludos. Se piden exclusivamente. En el video. De hoy. Viernes. Y van a ser a los primeros 15. Y a los demás. Hasta la siguiente semana. Con la pena chicos. Porque de repente. Son muchos. En serio. Y pues no puedo saludar a todos. Me gustaría. Pero no se puede. El primer saludito. Va a ser. Para. Juando Beyblade. Para Alexis. Forunval. Para Juanes. Valenzuela. Para Emi Blader. Para. Iker Alexis. Para Vol Aoi. Y para Sebas Blader. Ahorita de momento. Fueron los que comentaron. En el video del viernes. De hecho. Pues bueno chicos. Ya saben. Si quieren su saludito. En los videos de los viernes. Nada más. Vale. Vale. Ahora si chicos. Si les gustó. Dejen un like. Un comentario. Y si es posible. Compartan con un amigo. Yo me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!